qué tal mis chavos cómo están se están aquí otra vez de nueva cuenta trayéndoles material de sansella tencent juego de los caballeros del zodiaco para android y sistema y os bueno ya empezaron los eventos ahorita hay uno aquí de va a durar creo que un mes no no me queda muy clara la traducción pero consiste en lo siguiente es una skin para el maestro toco de libras y lo tienes pues chingón si no lo tienes pues al menos ya tienes la skin para cuando te salga y parece que dan una también para el shiru que normalmente no trae la armadura el shiru encuerado y también trae una piel y pues también aquí como ven para la zorrita esa que quién sabe quién es y una nueva para kiki que aparte de mariachi ya va a tener su cabecita de dragón ahora es así ya esté al rato 10 de la mañana de china ahorita son como las 2 de la mañana cuando estoy haciendo el vídeo y todavía no está el evento de invocación pero ya viene lo de poseidón entonces está aquí aquí en la pantalla principal en el botón del medio está el evento que va a consistir en ir acumulando puntos para que te van vayan dando distintos premios y eso es lo que les digo que pero no estoy completamente seguro cuánto tiempo va a durar porque hay un montón de niveles de recompensa pero aquí arriba por aquí dice 29 días entonces no sé si va a durar todo lo que es el mes de febrero o qué onda pero bueno eso es lo de menos la de libra está esta papa es la primera que te dan pero estos los puntos los acumulas cambiando misiones y hay unas que están sencillas hay otras que están bien peleagudas por ejemplo esta es ganar seis veces en el pvp de en vivo lo que es la el campeonato de yamil luego este de acá el 6 de 50 es del tesoro del patriarca te tienes que gastar 50 pergaminos para que te den 30 puntos este de aquí hay unos que no les he sacado la traducción todavía este creo que es el de las peleas así es este de 10 peleas voy a ver si sale una ahorita me tocó rápido ya para irlas acumulando de una vez y este ya que las terminas pues obviamente intercambias los puntos y entonces ya va sacando las recompensas hay unas que sí están muy méndigas como la de gastarse 5 millones de monedas de oro la verdad está bien pelón porque hay muy pocas cosas en las que te puedas gastar oro y por decir para subirle de nivel a los personajes pues la verdad es muy muy poquito lo que te gastas a ver qué tal me va con este este es un robot este no va a ser problema este sin broncas y pues el otro es el ajuste que le hicieron a krizador de krishna que le incrementaron el porcentaje para que te selle el cosmos con su ataque grande del kundalini no sé qué madre es un ataque en dos pasos todavía como no le tengo despertado el séptimo sentido y no no había planeado yo en seguirle subiendo nivel pues no sé si lo voy a checar pero si fue un incremento grande se lo subieron de 6 por ciento el máximo a más o menos 36 entonces pues ya es mucho más viable también esa fue una de las razones por las que a mí ya no me interesó a pesar de que fue mi primer tarjeta grado ese el primerito de grado ese que me salió pues no no me interesó mucho seguirle porque pues los porcentajes de de ataques son muy bajos fue más o menos como lo que le hicieron a camus a camus también le subieron bastante el daño que hacía con con su ejecución de aurora y pues ahorita sí ya está más más interesante para usarlo en el juego pero pues ahí están pieles para venta hay varias ahorita vamos a checar en la tiendita nada más de que termine esta porque este sí por los horarios este este modo de pvp no está abierto todo el día son horarios muy muy específicos yo debo estar en este del 19 a las 22 entonces inclusive ya está mi jefe de de emisiones se me pasó pero bueno aquí en la tienda en los skins aquí aparecen los nuevos puedes comprar el de la tipa esta que se ve bonito de hecho yo la tengo ya pero está de aquí al de kiki también lo bien lo venden no es por evento y aquí está el otro suyo este sí está yo lo quería comprar pero está bien maricón porque son 30 30 yuan son más o menos como 120 pesos algo así está está barato el yuan pero no es eso sino que es no es una cantidad pareja en gasto y me desacompleta de cosas porque las tarjetas que te venden son una de 5 y una de 10 y después de ahí se sube la de 50 y no 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 queda bien el gasto de para usarlo en comprar de estas de equipos cosas que metieron paquetes esto pues no tiene tanto caso que se les enseñe las recompensas porque pues también no es muy caro o sea si te interesa puedes conseguir tarjetas de de prepago a través de una tienda en línea y si las entregas estarán como dos tres horas en en darte el crédito porque si no es que te lo cobren a saldo de tu teléfono y pues la verdad si estaba si está bien un cañón pero pues esto es lo que gastan dinero los que gastan dinero aquí lo que me gustó es que dejaron las las pieles de los eventos que ya pasaron eso es que me gustaría saber cómo demonios se consigue porque yo no lo tengo y pues hay otros es el de saga yo estoy seguro que ya me lo habían dado pero me parece que hay unas que te las dan por tiempo pero bueno en fin ahí están ahí te marca las que ya tienes que se pueden comprar en la tienda y esto pues es comprar las gemitas pero bueno en fin voy a sacar mis pues nada más están dos bueno pero sirve que pongo los otros para irles dando la vuelta y esto si tienes que estar al pendiente porque si te si te pones butzo trucha puedes sacar los dos veces por día estas misiones y eso son un buen de de fragmentos de personaje que te tocan por ahí a ver que me dieron en el correo y por fin me dieron lo de la encuesta hay por ahí en este en este menú este menú por aquí aquí conviene que de repente se pierda porque te piden que llenes encuestas para que sepas cómo va el juego tú contesta lo que sea a final de cuentas pues qué chingados les importa hay energía pero pues así te dan pequeños premios de gemas y otras cosas y bueno a ver aquí a ver me piden la energía los compañeros este yo a ciencia cierta todavía no entiendo bien cómo funciona porque hay una hay una relación con los con los amigos del juego le picas aquí en la plantita y pues obviamente la vas llenando y mientras más lo llenas más premios te dan y cuando juntas 100 cabrones a los que les has mandado energía te dan un librito de habilidad aquí vienen los premios de hecho si es mandarle 15 veces a 15 como chingado pero primero te dan dinero después te dan unas gemas y al final te dan un librito azul de habilidades entonces pues te conviene ahí buscar gente a mí me agregan porque también hay una misión esto ya lo hicieron más fácil pero cuando yo empecé a jugar era a mano uno por uno pero ahorita ya nada más le picas ahí en el corazoncito y a todos los de la lista les va a mandar a cuatro cabrones les mandó y eso también te libera un quest pero pues ahí vamos, ahí vamos ya vamos a ver qué onda, qué me queda pendiente a ver cómo estoy acá 40 eso sí, guárdense todas las estrellas de invocación que puedan porque una de las misiones de este evento que es la que está desgraciadísima creo que es esta es nada más durante el evento de Poseidón no son 50 invocaciones de estrellas normal yo por eso ahorita todavía no lo he hecho no es con el rombo y no funciona tampoco con este hexágono que es el de la el de la cámara fotográfica para que le tomes con escenario la foto a los personajes que te salgan es con la estrella de cinco picos ya me gasté una no contó es nada más en el evento de Poseidón estas de acá estas no cuentan tampoco ya me gasté como 60 según yo ah bueno pues ya ahorita lo saco y este pero no, no está y esta de 60 ah que compre 60 cosas aquí en el en la tiendita puede ser de cualquiera de los menús eso no importa tanto pero voy a comprar este que esas piezas siempre hacen falta y bueno pues ahí puedes ir juntando también lo de lo de gastarte los 5 millones total ahí todo el mes para para sacarlo pero a ver me voy a regresar ahí está 50 cosas tienes que comprar en este por 30 puntitos ¿dónde estaba? ¿este de acá? no, este es el mismo es lo malo que está todo en chino y te pierdes bien cabrón pero hay manera de jugar las cosas no, entonces cuentan nada más las de aquí nada más la de la tienda en línea y esto cuánto te cobra 20 gemas por hacerle el el refresh para las cosas que salgan entonces pues sí ahí no les recomiendo que se gasten gemas aquí y no es por tantos puntos de de campeonato y hay rato para juntar los los niveles yo ahorita le voy a dar a lo de 1.170.000 ah pues no está tan perro gastarse los 5 millones ya lleva un millón y cacho entonces no hay no hay tanto problema con eso a ver este de 50 puntos estas son las 50 invocaciones pues voy a hacer mis pvps y demás y entonces ya les platico creo que aquí cobras lo que ya tienes ya el nivel 1 ya lo tengo al parecer le voy a picar ah no me hacen falta 60 puntos y entonces me van a dar 200 gemas un cofre especial el skin de doko 3 piezas de grado S y 20 puntos de energía pues está bien entonces pues en este evento hay que irlo trabajando entonces el primer nivel son 100 o bueno para subir a nivel 2 para que tenga el primer premio son 100 puntos que tienes que acumular y así 200 300 y demás y darle hasta que se acabe bueno ahí les iré subiendo en un par de días que tal me fue con esto y a lo mejor más al rato en la tarde después del reset ya está el evento del poseidón ya nada más que esté en línea lo de la invocación de poseidón pues ya voy a hacer mi megapool ahorita nada más tengo 40 estrellas voy a ver si logro juntar las 50 al menos me parece que Sean me salió como con 38 y ya me terminé de gastar el resto nada más para ver si salía algún repetido dorado que no me salió pero pues ojalá me salga el poseidón para ver qué tal está y ya se los iré reportando entonces me despido de ustedes no sin antes agradecerles el tiempo que le dedican al canal gracias por estarlo viendo ahí ya voy trabajando poco a poco en los personajes para ir subiendo todo mi equipo primero a nivel 70 y ya después me voy a concentrar en Doco que es el que le he subido más lo del octavo sentido a ver qué tal me va y de nueva cuenta agradecerles su preferencia por darle sus likes sus comentarios por los que se han suscrito al canal ahí ya vi que hay un montón de gente que regresó de la que estaba antes y otros nuevos que no conocían el canal aquí vamos a estar con este también ahorita para ya no tardarme tanto entre uno y otro pues puedo aprovechar de alguno de los otros juegos que estoy viendo aquí en el celular juego DC Unchained y estoy dándole al Command & Conquer Rivals que es uno que acaba de salir en diciembre del año pasado ya ahorita ya va para para dos meses pero pues ahí va está medio pesado porque ese sí hay que gastarle duro para no sufrirla mucho pero está divertido el juego cuando funciona bien está a toda madre bueno entonces ya con eso me despido nos vemos la siguiente vez déjenle ahí un like déjenle un comento ya saben que siempre se agradece nos vemos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!